La Manía de Improvisar De hecho desde chico yo tenía la manía de improvisar, como si fuera un payador solitario que iba a jugar al fútbol y jugar con los amigos, pero tenía como una doble vida. Por un lado hacía la vida normal de un chico a los ocho o nueve y por otro lado me gustaba improvisar rimas, poemas, no eran poemas, eran como si fueran payadas interiores que yo improvisaba. Y los primeros dos poemas los publicó mi padre en una revista del Ministerio de Agricultura donde él trabajaba, como parecía obligado a mi madre y a mi padre. Era un poema, una construcción ya muy adulta, ¿no? Me acuerdo que terminaba El niño ya se ha dormido, la madre cesó su canto, ya no se oye de la lluvia el ruido, las horas siguen pasando. Toda bien para un pibe de nueve años. No sé si recuerdo cómo fue el primer poema. Sí recuerdo impresiones de ciertas situaciones que viví en la realidad, sobre todo a partir de contactos con alguna escultura, algún cuadro, o a veces porque amo mucho la plástica, o alguna instalación a veces que me provocaba todo un movimiento de mi sensibilidad muy fuerte, un movimiento emocional tan fuerte que me llevaba a que eso iba a ser ya un poema. Y creo que mi primer poema tiene que ver con una instalación que vi en el Museo Miró, y que era una instalación de trapos blancos sobre un puente. Y esos trapos blancos, curiosamente, me llevaron a un recuerdo de una tía que era muy sacrificada y que lavaba las camisas de los hijos y las planchaba y se quedaba horas y horas en esta tarea. Y de ahí salió creo que un primer poema que se llama Nana para tía Elvira. El comienzo mío es prenatal. Sí, porque mamá leía mucho, una gran lectora. Mi viejo en alfabeto nos leía a los dos, inmigrantes los dos. Y digo prenatal porque ella leía mucho y decía que alguna música quedó. Alguna música quedó. En materia de ritmo, color, esas cosas. Y sobre todo el impacto emocional. Y yo creo en eso y no como fantasía, está probado científicamente. Ahora dicen que hay que hablarle al bebé cuando está en la panza. Y mi vieja lo hacía hace 80 años. Son situaciones y episodios y anécdotas muy intensas que tienen que ver con el alimento emocional que provocó la necesidad de una respuesta de mi parte. Sospecho yo, supongo. Y le respondí con la palabra. Una palabra. Tuve la necesidad de expresarme, digamos, mi manera de estar en el mundo. La palabra que se prolongó hasta hoy, ¿no? Es el lugar que yo elijo para estar y comunicarme. La palabra es para que quede después de mí. La dictadura es un tema que obviamente nos toca a todos y que aparece. Uno escribe dentro de un contexto histórico social. Y la sensibilidad del poeta se nutre de las experiencias de vida, de la historia personal, la infancia, los ámbitos en los que ha vivido, las relaciones con el semejante y todo lo que pasa a nivel político-social. Estamos inmersos en ese ámbito histórico y la poesía expresa desde ahí. Y sí, tengo poemas específicos sobre la dictadura. Pero bueno, con mi estilo, ¿no? Con un cierto hermetismo que fija ese vértigo y nos detiene para volver a conectarnos profundamente con lo que somos, como personas en el mundo. Es una forma de estar en la vida y de estar en el mundo. Y ese era el juego nuestro, la vida y la muerte. Y eso me marcó. Así porque, claro, lo que te marca en la infancia lo conllevas toda la vida. Una mochila así, inevitable, ¿no? Que te sensibiliza, te pega, te duele. Bueno, son duelos, son duelos, ¿no? Y eso no fue un episodio aislado. Yo viví la guerra. De alguna manera en casa se la vivió con mucha, mucha intensidad, ¿no? De alguna manera, de todas maneras. Yo tengo mucha literatura donde, aunque no me lo proponga deliberadamente, todo eso, toda esa vivencia inicial está fuertemente presente. Muy, muy presente, ¿no? Después, bueno, como que la guerra queda como tal, calificada así, queda como atrás. Pero queda, digamos, lo que yo estimo son los dos términos inelibibles de toda fórmula creativa en cualquier disciplina. La vida y la muerte. Todo lo demás queda en el medio. De la dictadura. No hay nada que abundar ahí, ya se sabe, ¿no? Aunque a veces parece que hay gente muy distraída a la cual habría de recordarle qué es lo que fue, ¿no? Porque fue algo imperdonable. No tanto los libros que ellos quemaron. Yo creo que hay algo mucho, pero mucho más terrible y doloroso. Los libros que me obligaron a quemar. Uno se sentía medio curiosamente culpable de haber salvado la vida. Este, aunque parezca raro. Porque había habido amigos que lo habían perdido, ¿no? Pero digo, esa primera etapa no se podía pensar en mucho más que en la supervivencia, ¿no? Pero luego viene una segunda etapa en la que hay dos posibilidades. O uno se pone en papel de víctima del exilio y prioriza todo lo negativo. O trata de positivizar lo negativo, ¿no? El techo del comedor de lujo gotea. Antonia ha puesto un balde y el padre ha subido a la terraza para encontrar el origen. ¿Qué origen? ¿Qué origen? No hay origen. Hay un agua que corre y no cesa. Las gotas son cada vez más anchas y la casa hace música de goterones. El balde en el centro como un dios indiferente. Ayer me proponían, por ejemplo, un libro para bajarlo. Que no sé, que para mí bajar un libro es sacar del botellín y ponerlo en la mesa. Y te hablan en la terminología hoy, tecnológica, es bajar un libro. Y leerlo en la pantalla. No, 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 no. El libro es el apéndice insustituible, ¿no? El necesario, todo el tiempo. Yo no salgo a la calle sin un libro. Aunque por ahí ni lo abra, pero... Es la vacuna contra la imbecilidad, contra el desconocimiento y la oscuridad. Y digo yo, ¿no? Ahora lo estoy descubriendo, ahora que estoy hablando con vos. Y digo, por ahí me necesito llevar. Es un arma. Es un arma. Con la que yo me defiendo. La gente en general está acostumbrada a hablar. Uno habla sin darse cuenta de que habla, ¿no? Salvo el que no pueda hablar. Como dice la canción que canta Paco Ibaño. Cuando uno habla, cree que uno está usando un instrumento que es el lenguaje. Que lo aprende en la escuela. Entonces uno cree que está usando algo que aprendió que es un instrumento. Pero lo que no somos del todo conscientes es que el lenguaje es lo que nos constituye como ser humano. Es el signo distintivo del ser humano. Reivindicar el lenguaje como algo para mejorarse uno y mejorar a toda la gente que te rodea, digamos, ¿no? Es una tarea militante del lenguaje, ¿no? Simplemente, ¿no? Yo soy un instrumento que te rodea en la escuela. Dr. Adriano está atacando a un instrumento que cuesta. Gracias por ver el video.